¡Qué dolor, qué tristezad tan grande! Al haberme ofendido esta vez Yo que nunca pensé ofenderte Y esta vez tú me ofendes porque Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Y yo que me estaba acostumbrando De momento todo terminó Me ofendiste hasta que lloraste Y por eso sufro mi dolor Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Yo quisiera ser feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Y conmigo nada te faltó Y conmigo nada te faltó